¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar una vez más aquí en Contrapunto. Tengo el gusto de tener a un gran invitado. Él es muy joven, se graduó en una de las universidades de Cancún, en el Anáhuac. Es además una persona que se preocupa por el medio ambiente, la sustentabilidad en los proyectos que se desarrollan y que además no debería de alguna manera ni competir ni obstaculizarse una cosa con la otra. Ha dado conferencias en muchos países de Latinoamérica sobre todo, como Costa Rica, Nicaragua, en fin. Vamos a platicar con él. Vicente Ferreira es un invitado al que le agradezco que haya aceptado venir aquí a las instalaciones de Cancún Channel en Radio a platicar con ustedes en Contrapunto. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, Jonathan. Muchas gracias y gracias por la invitación y por el espacio para hablar de estos temas que en realidad son temas muy importantes y que deberíamos estar hablando más de ellos en medios. Y yo creo que deberíamos también de motivar a que más jóvenes se especialicen en estos temas. Digo, las carreras universitarias sabemos que son diversas. Hay carreras muy comunes como el derecho, la contabilidad. Otras más que se han creado en función de los oficios, como la de comunicación, por ejemplo. Pero esta carrera que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la sustentabilidad, es muy poco común, ¿no? Sí, en realidad la oferta que tenemos en general en el país, y yo podría hablar también de otros países en Latinoamérica, relacionados específicamente con temas de sustentabilidad, pues no es tan amplia como en otros ámbitos. En realidad el término, los conceptos son relativamente nuevos. Estamos hablando que son conceptos que nacen en los 70s y vienen a consolidarse más hacia finales del siglo pasado. Sin embargo, en un estado como Quintana Roo, que crece tan rápido, que tiene números turísticos tan importantes, pero que también eso genera una presión importante en temas ambientales y sociales, pues siempre es interesante poder contar con profesionales preparados, ¿no? Yo invitaría a los jóvenes que ven el programa, a las instituciones de educación, de apostarle a este tema, porque realmente es un tema que viene muy fuerte, que en el futuro va a ser todavía más importante. Los convenios internacionales, lo que ha firmado México ahora en París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, nos hablan de que eso no es ya una tendencia, es una realidad. Y si queremos destinos sanos a futuro, si queremos destinos donde se tenga una mayor conservación de los ecosistemas y beneficio social, pues necesitamos gente preparada en este sentido. Yo platicaba en una ocasión, a raíz del tema de Tajamar, que ya ves que se hizo internacional, platicaba con un especialista que trabaja en Profepa, él trabajó también en Semarnat, él me decía, Jonathan, tú ves el mapa del territorio quintanarroense, específicamente del de Benito Juárez, y hay una gama muy amplia de selva, de recursos naturales, y este asunto de Tajamar realmente no le repercute mucho al país, al mundo, al Estado. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, hay que reconocer que en Quintana Roo se han hecho esfuerzos muy importantes en materia de conservación, el Estado tiene 30 áreas protegidas, entre federales, estatales y municipales, estamos protegiendo alrededor de 33% del territorio, considerando la parte marina y la parte terrestre, hay todavía zonas muy bien conservadas, y nosotros nos vamos hacia el corredor Ciancán-Calacmulto, lo que es la zona maya de Quintana Roo, hay zonas de selva muy bien conservadas, y si bien es cierto, todavía hay mucho trabajo por hacer, yo considero que Quintana Roo es uno de los estados pioneros en temas de turismo sustentable, precisamente por esta dinámica de la que hablábamos hace un momento. Específicamente en el caso Tajamar, yo creo que más que la afectación per se del área específica, que es un área pequeña, considerando la cantidad de manglares que tenemos en la zona, pues también hay un tema ahí de que fue un detonador de muchas otras cosas probablemente que pasaban. De que se dañaba o se dañará el manto freático, en fin. Sí, y al final creo que es un reflejo muy importante del interés que la ciudadanía está poniendo a estos temas. Es difícil de repente dimensionar si la afectación en Tajamar fue mucha o fue poca, habría que hacer estudios científicos, habría que monitorear. Lo que sí es cierto es que es un indicador muy importante que a la sociedad quintanarroense, específicamente a los benitojuarenses, nos importan estos temas. Y creo que eso es una buena noticia porque entonces entre más enterados estemos, entre más información haya, también vamos a poder tomar mejores decisiones como personas, como empresarios, como estudiantes, como comunicadores, en qué hacer para fortalecer estos temas ambientales. Porque en la realidad hay un gran desconocimiento. O sea, el grupo de activistas que participaron en este tema de Tajamar, pues es muy poco a comparación de la población que tenemos. Y el grosso de la población no comprende más allá de lo que podríamos llamar ordinario. Es decir, ah, bueno, que mataron cocodrilos y lagartos y etcétera, etcétera. No, pues que destruyeron el manglar, pero ni siquiera mucha gente sabe qué significa manglar. Sí, creo que es... O sea, hay un gran desconocimiento. Y hay un gran desconocimiento también, en especial en Quintana Roo, por su dinámica, porque mucha gente viene de fuera, por muchos de los que vivimos aquí no somos de esta zona, de la importancia de nuestros ecosistemas, de lo que implica un río subterráneo, un cenote, la conexión que tiene eso con una joya que tenemos en la costa, que es el arrecife mesoamericano. Entonces, creo que hay una gran área de oportunidad en temas de comunicación, en temas de educación, también de involucrar a la población y de darle información específica sobre la importancia de cuidar estos ecosistemas, desde involucrarse en procesos como consultas públicas de proyectos y demás, hasta cosas muy puntuales como que en tu casa ahorres agua, ahora que fue en estos días, o que es el mes donde se celebra el Día Mundial del Agua, o que separes tus residuos, o que hagas pequeñas acciones que al final sumadas dan un beneficio importante al medio ambiente. Aunque dicen que el mayor daño ambiental lo hacen los grandes corporativos, fábricas, más allá de los hábitos del ciudadano común. Fíjate que es un tema muy interesante y un tema en el que podríamos entrar a discusión. Si bien es cierto el impacto que puede tener un desarrollo industrial o turístico puede ser muy fuerte, la acumulación de impactos ambientales de la población normal no se queda muy atrás. Y para ponerte un dato muy puntual, en temas de agua. Gran parte de la contaminación de agua que tenemos en esta ciudad, en Playa del Carmen y en otros sitios, se da precisamente por la expansión de la población y por este crecimiento tan rápido que no permite muchas veces poner sistemas de tratamiento, etc. Entonces, si hablamos por ejemplo de agua, yo podría asegurarte a través de estudios que el impacto que tiene el conjunto de la población es mucho más grande que el que puede tener una ciudad industrial o el que puede tener una zona costera. No con eso de meritar uno u otro, pero sí la cantidad de población que tenemos en Quintana Roo, el ritmo al que crece, también genera una serie de impactos que llamamos impactos acumulativos, es decir, es el tuyo más el mío más el de al lado, más, 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 que muchas veces puede tener, si no nos ponemos a revisar bien estos temas, consecuencias importantes en los ecosistemas. Sin duda alguna. Fundaste Sustentur. Sustentur. ¿Qué es Sustentur? Mira, yo trabajé en los últimos 6, 7 años en organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, tengo 11 años en Quintana Roo. Sustentur lo fundamos como una empresa que se dedica a dar soluciones en temas ambientales, tanto para empresas como para gobiernos, como para organizaciones de la sociedad civil, con una línea muy clara que es precisamente lo que comentábamos al inicio, el tema de comunicar. Muchas veces hay gobiernos, empresas, ciudadanos, organizaciones que hacen cosas extraordinarias por el medio ambiente, porque también los hay, y muchas veces no lo saben comunicar. Entonces, la idea de Sustentur, que tiene un portal en línea donde compartimos buenas noticias en temas de sustentabilidad y las consultorías que hacemos, van tendientes a mostrar lo que hacen las empresas o los gobiernos o las organizaciones en estos temas como una medida también de educación, de que los demás se den cuenta que cuidar el agua al final no tan solo te lleva a un beneficio económico, sino que también es bueno para los ecosistemas, a saber que hay empresas que están haciendo bien las cosas y que otras empresas se enteren y que a lo mejor se puedan replicar algunos casos de éxito. Y todo esto con la intención de promover un turismo más responsable, no tan solo en Quintana Roo, sino en México y en Latinoamérica, que es la zona en la que trabajamos. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a los gobiernos que de alguna forma u otra se contraponen? Vuelvo al tema de Tacamar, pero hay muchos temas a nivel internacional en donde ellos, y bueno, los mismos empresarios, argumentan que si no se le permite desarrollarse, se está frenando obviamente el crecimiento económico. Creo que hay visiones que no necesariamente son visiones encontradas. Creo que todos los que vivimos aquí, los que tienen inversiones aquí, los que se encargan de la política pública de este estado, quieren al final que esto subsista. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría o llegamos a pensar, bueno, pues Quintana Roo nos va a durar 10 años más. Todos queremos que Quintana Roo sea un estado que genere beneficios económicos a largo plazo. Y la sustentabilidad es eso, es cómo hacemos para no acabarnos esta gallinita de los huevos de oro que es tan importante, que genera tantos beneficios, no tan solo aquí, sino a nivel nacional, por temas de inversiones, por temas de divisas. Y yo creo que lo que hay que hacer y hace falta mucho trabajo por hacer es conjuntar estas visiones. Si el empresario quiera rentabilidad a largo plazo, bueno, enseñémosle cómo a través de la sustentabilidad lo puede hacer. Si el político quiere tener un estado donde sea líder o donde se cambien estas dinámicas, pues también tiene muchas oportunidades. Vemos ahora, por ejemplo, la gran cantidad de iniciativas que hay, como la iniciativa de alcaldes por la sustentabilidad, que le da al alcalde y le da a los municipios otro posicionamiento diferente. Es decir, creo que al final todos queremos lo mismo, o la mayoría de la gente queremos lo mismo, y lo único que hay que hacer es poder conjuntar estas visiones y estos esfuerzos por alcanzarlo. Creo que en el tema ambiental, como te decía, se ha trabajado mucho. En el estado tenemos 90 mil, un poquito más, cuartos de hotel. Más de la mitad de ellos ya están trabajando en ahorro de energía, en temas de tratamiento de agua, etc. Hay áreas naturales protegidas, hay una política ambiental importante en el estado, de conservación, de lucha contra el cambio climático. Pero en lo social, que es la parte que también nosotros trabajamos asesorando a comunidades para desarrollar proyectos turísticos, creo que todavía tenemos un reto muy importante. Y creo que si queremos un estado de Quintana Roo que siga siendo competitivo en turismo, necesitamos voltear a ver toda esta riqueza natural y cultural que tenemos y desarrollar turismo hacia esas zonas. Olvidarnos, no olvidarnos, pero el tema de sol y playa está ya muy consolidado, no va a cambiar, va a seguir llegando la gente. Y la oportunidad que tenemos ahora de tener un turismo más hacia lo cultural, más hacia lo ambiental, es muy importante. Y es importante por dos razones. Uno, porque lo tenemos. Estuvimos hace poco en Costa Rica. La verdad es que no le pedimos nada a Costa Rica en temas ambientales y en temas culturales nos lo llevamos de calle. Entonces tenemos ese recurso, pero también el turista que viene a este destino o que viaja a otros destinos está buscando opciones diferentes de hacer turismo y creo que el posicionamiento de Quintana Roo, si no migra y si no cambia hacia esta sustentabilidad, pues se va a quedar un poco rezagado en términos turísticos en comparación de otros países como el mismo Costa Rica, como Panamá o como Colombia que le están apostando muy fuerte a este tema. ¿Hay algunos países que podrían ser modelos, por ejemplo? Sí, yo creo que depende mucho el tema. Costa Rica es un modelo en temas de comunicación. Ellos hacen muy buena comunicación de la sustentabilidad. Panamá, por ejemplo, está invirtiendo ahorita una muy buena cantidad de millones de dólares en migrar. Panamá tiene un modelo inmobiliario importante. En dejar ese modelo inmobiliario y posicionarse como el país más importante en materia de ecoturismo y de turismo de naturaleza. Por supuesto, Colombia, por ejemplo, muy puntualmente en temas de observación de aves está haciendo un trabajo extraordinario, cosas que no hacemos acá, siendo que la península de Yucatán concentra más del 50% de aves que hay en Quintana Roo y que hay un potencial muy importante. E incluso dentro del mismo México o incluso dentro del mismo Quintana Roo, creo que hay muy buenos ejemplos que debiéramos promover más, que debiéramos estar dándoles mucho mayor empuje para que nos demos cuenta que las cosas se pueden hacer si se hacen de forma adecuada. Ahora, ¿qué tanto nos afecta mundialmente hablando estas exploraciones para buscar petróleo? Que en México se tiene proyectado hacer muchísimas más de las que comúnmente se han desarrollado. Sí, es un tema interesante porque es un tema que va desde lo económico hasta el posicionamiento como país. Para darte un ejemplo, que no es exploración petrolera, pero es explotación minera, en el Golfo de California se ha trabajado mucho por evitar la explotación minera precisamente por temas ambientales, pero también por temas de posicionamiento de la zona. Es una zona a la que llega una gran cantidad de turistas, es una zona a la que llega turistas de muy alto poder adquisitivo y si este turista de repente encuentra una explotación minera, pues no le va a gustar tanto o va a cambiar. Creo que México tiene un reto muy importante en el tema de explotación petrolera. Ahora el turismo ha pasado a ser un sector que genera mucho más divisas que el petróleo y creo que, pues si bien es cierto, es una de las opciones, hay muchas otras, las renovables, la energía solar, la energía eólica, que en otros países como por ejemplo en Chile la matriz energética ha cambiado de tal forma que ya no dependen de los combustibles fósiles, sino que se están posicionando también como un país verde. Y eso como país, más allá de un posicionamiento político internacional, también para turismo ayuda muchísimo porque te permite atraer a este turista que está interesado en estos temas. Pues bueno, creo que el estudio y la responsabilidad social tiene que ir de la mano. Nos falta todavía, supongo que mucho, para conocer y para aplicar leyes que se han hecho en función del cuidado al medio ambiente, de la sustentabilidad y que sin embargo todavía no se cumplen. ¿Cuál sería tu aportación finalmente para concluir esta entrevista a las nuevas generaciones? Yo creo que las nuevas generaciones tienen hoy como nunca antes una gran oportunidad de entrarle al tema ambiental. Probablemente entrarle en el tema investigación, en esta zona se hace investigación, pero hace falta muchísima investigación, de entrarle como gerentes de sustentabilidad, gerentes de responsabilidad social al sector privado, que también es un área que está empezando a crecer, pero que todavía no están los profesionales preparados como tal para eso, pero también de entrarle al tema desde el punto de vista empresarial. El tema de emprendimiento hoy es un tema muy importante y todo este emprendimiento, que se llama emprendimiento social, que tiene como fin erradicar la pobreza o proteger los ecosistemas, es una gran oportunidad para las nuevas generaciones. Yo creo que si los jóvenes hoy que están estudiando, que están terminando sus carreras, deciden entrarle al tema de emprendimiento, no tan solo van a encontrar una muy buena área de oportunidad, sino la creación de estas empresas, de estos empleos verdes, de estos empleos que resuelvan alguna problemática social, va a ser muy importante como para Quintana Roo. Yo creo que Quintana Roo en temas de tecnología y en temas de emprendimiento social, todavía tiene una beta muy importante que deberíamos aprovechar más. Pues es un gusto tener aquí en Contrapunto a alguien que además está visitando otros países para demostrar que en Quintana Roo se dan buenos frutos con gente como tú, muy preparada académicamente y que además le aporta al medio ambiente y a la sociedad. ¿Tienes prospectado visitar algunos otros países? Bueno, este año estamos ahí en pláticas con Argentina, va a haber un foro importante en Argentina, pero también una de las cosas que estamos trabajando es que estamos trabajando también mucho por la comunidad, estamos en planeación de un gran evento ambiental que probablemente sea para el segundo semestre, estamos muy involucrados en la organización y en cómo empujar la sustentabilidad en la COP13, que es este gran evento de biodiversidad que tenemos en diciembre y que es una gran oportunidad también para Quintana Roo. Y a final de cuentas, como te comentaba, creo que tenemos mucho que hacer en Quintana Roo, pero también hay buenos ejemplos y qué mejor que poder promoverlos, que poder difundirlos y que poder también hacer que este turismo que en Quintana Roo se ve como turismo de sol y playa, pues poder darle este giro hacia una tendencia o una realidad que ya es el ecoturismo o el turismo de naturaleza. Pues muchas gracias, Vicente Ferreira, por haber venido aquí a En Contrapunto. Cualquier información que quiera advertir o algo en un futuro, cuentas con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Y por supuesto también es un gusto haber tenido a ustedes aquí en En Contrapunto. Recuerde que estamos de lunes a viernes y lo esperamos muy pronto. Hasta luego. Gracias.